Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir cómo podés instalar programas en una computadora en la cual no sos administrador. Esto lo voy a hacer en Windows 11, pero por supuesto que también sirve para Windows 10 y creo que también para cualquier Windows va a ser lo mismo. Es muy muy fácil, así que seguro que no vas a tener ningún problema en hacerlo. Vas a necesitar una computadora que sí sea administrador, que puede ser la tuya o la de alguien que conozcas, y lo otro que vas a necesitar es un pendrive para cargar el archivo. Por supuesto que después con ese pendrive lo vamos a llevar a la computadora en la cual no sos administrador. Bien, para esto voy a utilizar como ejemplo un programa que es Audacity, pero sirve para cualquier programa. Lo voy a descargar primero. Bien, aquí se está descargando el programa, ya se terminó de descargar. Ahora voy a ir directamente a la carpeta donde está el programa. Hago clic aquí, entrar carpeta. Bien, este sería entonces el programa que he descargado y lo que voy a hacer es instalarlo pero en el pendrive. Hago clic en el programa. Por supuesto que pide permiso de administrador. Clic en sí. Acordate que esta PC sí es administrador. Aceptar aquí. Cada programa tiene sus cosas pero son más o menos todos iguales. Siguiente. Siguiente. Aquí es donde te pregunta dónde lo querés instalar. Generalmente se instala en archivo de programas. Pero siempre te preguntan, por ejemplo, como en este caso, si deseas seleccionar una carpeta diferente haga clic en examinar. Hago clic en examinar y este sería mi pendrive. El USB en el que tengo varias cosas. Voy a hacer clic aquí en el nombre del pendrive. Aceptar. Bien, después clic en siguiente. Acá me pregunta si quiere un acceso directo en el escritorio pero no porque lo voy a llevar para otro lado. Siguiente. Instalar. Más o menos son todos los programas iguales. Entonces lo que hice ahora fue instalarlo en el pendrive. Listo. Terminó la instalación. Hago clic en siguiente. Me pregunta si lo quiero ejecutar. Vamos a poner que no. Finalizar. Entonces ha quedado en el pendrive. Este sería el pendrive. Y como ves, en esta carpeta se ha instalado el programa. Aquí estará instalado. Este que tiene el logo es para abrirlo. Que dice aplicación. Si hago clic aquí lo puedo abrir perfectamente. Bien. Ahora voy a cerrar esto. Esto también. Esta PC, como ves, tiene una cuenta que dice Tecno. Y es administrador. Ahora voy a llevar el pendrive a la otra computadora que no es administrador. Voy a cerrar esta PC y vamos a la otra computadora. Esta sería la computadora que no es administrador. Ahora lo vamos a ver. Bien. Acá dice entonces Rubén. Cuenta local. Pero no dice administrador. O sea que si yo quiero hacer algo como administrador. No puedo. Voy a cerrar acá. Pero si puedo guardar programas y usarlos. Como te voy a decir ahora. Vamos al explotador de archivos. Ahora voy a buscar el USB. El pendrive. Está acá. Esta es la carpeta del programa que había instalado en el pendrive. Hago clic derecho. Copiar. Copiar. Ahora me voy a ir a descargas. Y voy a crear una carpeta donde voy a ir guardando todos los programas que yo necesito. Hago clic derecho. Nuevo. Carpeta. Le voy a escribir de nombre programas. Pero vos podés usar cualquier nombre. Abro la carpeta. Y ahora aquí adentro. Clic derecho. Pegar. Pego entonces Audacity. Que sería el programa. Y listo. Para abrir el programa. Abro la carpeta. Esto es para desinstalar. Así que. Me voy más abajo. Aquí estaría entonces la aplicación. Para abrir el programa. Hago clic. Listo. Se ha abierto el programa. Normalmente. Esto como es un programa de audio. Se pueden hacer modificaciones en el audio. También grabar. Exportar. Etcétera. Una cosa más que te voy a decir. Voy a acelerar esto. Para no tener que estar abriendo la carpeta. Puedes hacer clic derecho aquí. En la aplicación. Y después te vas a anclar el inicio. Y listo. Ahora directamente lo vas a tener acá. En inicio. Disponible. Y lo abrir directamente desde acá. En general vas a poder usar muchos programas. Algunos usan funciones como Administrador. Esos no lo vas a poder usar. Pero en general son muchos los programas que se pueden usar de esta manera. Si tenés algún problema con alguno de los pasos. Escribilo en comentarios. Y veo como ayudarte. Chau. Hasta el próximo tutorial.